El tiempo de respetar Y saber que no voy a estudiar Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y me ruega tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podés ver De fe Avanza, caminar De ser la verdad Cuando oras La tierra se va Cuando oras Huyerá por esta ley de agotar Para el imperio Cuando oras Cuando oras Cuando oras Se sirve esta victoria Y la gloria Que no se ve Que te alienta y me ruega tu ser Cuando oras Cuando oras La tierra tiene que ganar Al caer el profeta de avanzar Cuál sonrano valiente La victoria es verdad Que te alienta y me ruega tu ser Que te alienta y me ruega tu ser 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 Que te alienta y me ruega tu ser Y me gusta la realidad durante la maldad de este mundo me jugará, solo te ves horas y se va. Cuatro horas, las mujeres se van, cuatro horas, si hubiera dos estantes, la mujer, no sé qué llorar. Cuatro horas, las mujeres se van, cuatro horas, si hubiera dos estantes, la mujer, no sé qué llorar. Cuatro horas, las mujeres se van, cuatro horas, si hubiera dos estantes, la mujer, no sé qué llorar. Y de volver, la que quieras hablar, no sé qué llorar, no sé qué llorar. Si tienes fe, si tienes fe, cuando voy a volver.